Vale, ¿le doy ya? Ya está. ¿Y yo cuando entro? Cuando tú quieras, cariño mío. Llamada a pista, episodio 83. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es el siguiente. Este podcast está pensado por, y para ese extraño a la par que especial, colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei, Maribel, buenos días. Buenos días, Willy. Santiago Godoy, buenos días, Santi. Yo no me canso de decir que me encanta madrugar para hacer este programa. Podríamos decir aquello de buenos días, buenas tardes y buenas noches, depende de cuando lo estés escuchando. Nosotros jugamos con la magia de la radio, este elemento mágico, el falso directo. Claro, teóricamente, el programa sale el viernes por la mañana. Evidentemente, no grabamos el viernes por la mañana. Y esto a veces descoloca a nuestros presentadores. ¿Has dicho colocado o descolocado? No, a mí ya estoy colocado siempre, ya lo sabes. Pero no me descoloca, no me descoloca. Y nosotros que te agradecemos. Bueno, antes de empezar con el contenido de hoy, hoy tenemos una entrevista muy interesante, pero tenemos que recordar que una vez más, una semana más, un programa más, tenemos aquí a FencingFan NEPS con nosotros. FencingFan.com. Las, iba a decir, las puntas que nos saltan, los tornillos que nos saltan y que nos ayudan a garantizar ese maravilloso tocado. Ricardo Arberas nos acompaña una vez más como patrocinador de Llamada a Pista. Mira, yo te digo que he probado ya los NEPS, me lo preguntó Ricardo, los NEPS de florete. Y se me ha roto el florete, primer florete de la temporada, y los tornillos en su sitio. Los he cambiado de florete. O sea, efectividad 100%. Oye. Mira. Bueno, entonces tendremos que empezar a pedir a Ricardo que forje hojas de espada y de florete. Sí, con el material de los tornillos, por favor, una hoja, para mí. Yo salto cada vez que pongo un NEPS. O sea, es el único salto que pego. Pongo un NEPS y pego y hago un yoohoo. De felicidad, ¿no? De lo fácil que es. Claro, hay que celebrar lo fácil que es poner el NEPS en la punta. Que fíjate que esto es como, casi como el Kleenex. O sea, el concepto NEPS sobrepasa el producto. O sea, ¿os habéis fijado o no? O sea, ya lo llamamos el NEP. O sea, no es el tornillo de... No, no, no. Es el NEP. NEPITO. El NEPITO. El NEPITO. Pero es como... ¿Sabéis cuándo me pasó a mí? Me pasó con lo de Uralita. ¿Sabéis lo de la Uralita? No, pero creo que nos lo vas a explicar ahora. Sí, bueno, es que Uralita es la marca que hace las chapas estas de esto. No es Uralita el material. El material no es Uralita. La marca es Uralita. Es como decir, me voy a tomar una aspirina. Aunque sea un ibuprofeno o lo que sea, ¿sabes? Es de... La marca ha sobrepasado el producto. No ha quedado tan bien como pensaba, ¿no? Sí, es como el PAMIMOS. Es una resignificación. Eso en lengua, quien haya estudiado lengua, se utiliza. De un nombre propio a un nombre común. Ya es un nombre común. Pues vamos a hacer los NEPs un nombre común. Que sean todos tornillos NEPs. Exacto. A partir de ahora lo vamos a llamar NEPs y aquella cosa antigua que poníamos antes a las puntas y se nos saltaba. Esto sería otro concepto. Esa mierda que poníamos antes y que era como pegarle a un padre, ¿sabes? Es como que se te caían con el sudor, con los nervios, tal. Eso, cosa tercermundista del pasado, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y lo que no es del pasado, pero sí que viene del pasado al futuro, y no hablo del DeLorean, son los mecenas. Que es increíble. Los mecenas que vienen del Renacimiento para apoyar este podcast con su apoyo mensual maravilloso, que nos permite también seguir patrocinando este programa de una manera diferente, desde otra perspectiva diferente, y permitiendo a la audiencia que también pueda aportar ese granito de arena que también nos ayuda. Y recordemos que es lo que se lleva acá a mecenas cada vez que inicia un mecenazgo. Tres cosas. ¿A cuál mejor? Al loro. Que vienen curvas. Nos pueden enviar un audio y lo publicamos. Y os recuerdo, mecenas, que lo podéis hacer. Segundo, os nombramos en el programa. Tercero, y el más importante, podrás alardear de ello con tus colegas. Y hay uno más, el 3 más 1. Cerveza asegurada con Maribel Matei. Y hasta aquí puedo leer. Sí, sí, sí. Yo sigo manteniendo. Yo solo por eso pagaría. Pues ya estás tardando. Estás tardando. Aunque yo ya te invito a coger. Depende de dónde sea la cerveza, igual te salga cuenta. ¿Sabes qué quiero decir? Como sea en el centro de Madrid o el centro de Barcelona, en una terraza, no sé qué, no sé cuántos, hostia, a 5 euros te los dejas seguro de una cerveza. O sea, los tienes recuperados. No, no, es lata del chino. El viaje nave hasta Madrid. Lata del chino, tío. Bueno, hombre, es que si un mecenas viene exclusivamente a Madrid y a tomarse una cerveza conmigo, es que no le invito a una cerveza. O sea, le invito a todo lo que quiera a él. O sea, Maribel, te dao. Claro, que está subiendo mucho el nivel, ¿eh? A ver, no. Hostia, se está viniendo arriba, ¿eh? Sí, sí. Es la emoción de la fama, Santi. Ya, claro, o sea... Este programa está transformando a Maribel Matei. Para algo os tengo, para algo os tengo. Para que me sirváis de trampolín. Luego ya me olvidaré vuestros nombres, vuestras caras y ya está. Exacto, forma parte del plan. Esto forma parte del plan. Tú no lo sabes todavía, pero esto forma parte del plan. Bueno, patrocinadores y mecenas aparte, vamos con el contenido de hoy. Una entrevista a un personaje con una experiencia muy interesante a nivel internacional. Y de eso, de la desgrima en muchos sitios y de mucho más, hemos hablado hoy con Juan Ignacio Calderón. Dentro audio. Pues hoy tenemos en llamada pista a una de nuestras personas entrevistadas pues más polifacéticas y también más internacionales. Tenemos a una persona que tiene más de 30 años de experiencia en la desgrima y que ha sido tirador, ha sido árbitro, ha estado en el comité de arbitraje, ahora es entrenador, ha sido gestor y sobre todo lo que más nos llamó la atención de él es que ha sido todo ello en España, en Alemania y ahora en Estados Unidos, donde es entrenador de la Universidad de San Diego en California. Además, también, muy interesante, fundador de la Global Fencing Network y experto en marketing, que esto también es importante. Buenas tardes, Juan Ignacio Calderón. Buenas tardes, Maribel. Bueno, para mí son mañanas, que conste. Me habéis sacado a las 7 de la mañana, está bien, no hay problema. Bueno, con todo lo que haces a lo largo del día, vamos. Una cosita más, una entrevista. Bueno, pues, como decíamos, ahora mismo está en Estados Unidos. ¿Cómo estáis retomando allí la temporada? ¿Cómo se está gestionando esta crisis que nos afecta a todos en Estados Unidos? Pues, hombre, supongo que parecido a lo que tenéis vosotros, con subidas y bajadas, rebrotes, polémicas e intentando, bueno, pues, al final, ir a poquito a poquito, abriendo pequeños niveles de actividades lo más que se puede y siguiendo un poquito las directrices que marcan las autoridades. Pero, bueno, en el fondo también nosotros en California lo llevamos un pelín mejor que en otros estados y, en concreto, en la zona donde estamos nosotros aquí, en San Diego, si quieres, incluso dentro de California, tampoco, digamos, hemos tenido una crisis muy, muy, muy grande. Se ha llevado relativamente bien, pero sí, tenemos todas las restricciones que estamos todos teniendo. Juan Ignacio, oye, antes de entrar en un tema que creo que es interesante que podamos desarrollar contigo, que es el tema de la esgrima o el deporte y la universidad, cuéntanos, ¿qué hace un español en Estados Unidos saliendo en un club de esgrima? ¿De dónde vienes y cómo llegas hasta allí? Pues, hombre, dando tumbos por el mundo. Pero, básicamente, si te digo mi historia vital así como en 30 segundos, pues, yo empecé la esgrima un poco de rebote porque tenía un amigo en el colegio que se aburría, abrió las páginas amarillas, encontró un club de esgrima y me dijo, oye, ¿te vienes a ver a chequearlo cómo es? Y dijo, ah, pues voy. Y él no se apuntó y yo sí. Y así acabamos empezando haciendo esgrima. En el club de esgrima de Madrid, cuando estaba en la calle Alcalá, en el 120, la calle Alcalá, en un quinto piso. Bueno, y estuve allí en mis inicios y al cabo de un par de años, el que era nuestro entrenador, pues, tuve una pequeña crisis vital y dejó la esgrima brevemente para criar conejos en una granja, que siempre me acordaré, que es lo que quería hacer. La gente de la esgrima nunca deja de sorprenderte. Exacto, exacto. Y entonces, la sala de armas del Palacio de Deportes, lo que es hoy la Sama, estaba ahí al lado. Y entonces, él me recomendó que nos pasáramos allí. Entonces, fuimos varios floretistas, porque yo empecé con el florete. Y nos pasamos allí. Y ahí empecé a desarrollar mi carrera deportiva. También empecé a trabajar de monitor, lo típico, las clases de adultos, este tipo de cosas, ¿no? Y, bueno, pues yo tuve mi pequeña carrera competitiva en aquella época. Yo siempre digo que ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Pero siempre muy involucrado, ¿no? También me involucré mucho en el arbitraje y en muchas otras cosas. Pero, bueno, cuando acabé mi carrera universitaria y empecé a trabajar, pues también un poco por casualidad, me surgió una oportunidad de irme a Alemania a trabajar en una empresa tecnológica. Y ahí, bueno, pues me fui, empecé a trabajar allí. Allí empecé en un club también local y es donde descubrí el lado oscuro de la espada porque el club solo hacía espada y estuve 15 años en Alemania, involucrándome, bueno, con mi carrera profesional, pero también siguiendo involucrándome con la esquema a diversos niveles. Y, finalmente, esa empresa en la que he trabajado es una empresa americana y me trasladaron aquí a San Diego. Un poco para torturarme con el buen tiempo que hace aquí, el sol y la playa. ¿Dónde va a parar? Mejor en Alemania, ¿eh? Sí, sí. Y, nada, pues aquí, yo me acuerdo cuando llegamos aquí, ya estaban mis hijos, mis hijos habían empezado a hacer esgrima, ya tenían 10 y 12 años y buscamos dónde vivir, que estuviéramos cerca de donde tenía que trabajar, cerca de un club de esgrima. Esos eran los dos parámetros. Y empezamos aquí y volví a involucrarme otra vez mucho más en el club de esgrima, empecé a dar clases, empecé a ayudar con el club en todas las facetas y, nada, pues llevamos aquí desde el 2011, pero hace como cuatro años, pues tuve mi cambio vital, cumplí los 50 y dije, bueno, ¿qué voy a hacer los segundos 50? Y, bueno, yo ya he hecho mi carrera profesional por aquí, pues, ¿por qué no me dedico a la esgrima y me lanzo a la piscina 100%? Y, entonces, bueno, pues, lo que era una actividad part-time, pues se convirtió en full-time y me hice cargo del club y al año empecé a, me ofrecieron entrar en el equipo de entrenadores de la Universidad de California de San Diego y al año siguiente, pues me hice cargo del programa y hasta aquí hemos llegado. Bueno, hay que decir que ahora, Juan Ignacio, también estás involucrado de manera tangencial, pero involucrado en el desarrollo del equipo español también, ¿no? Sí, sí. Como mínimo colaborador. Colaborador, sí, sí. Yo suelo ser muy voluntario para todas las cosas, entonces conozco a Ángel Fernández desde mi generación de toda la vida y, bueno, pues, llevamos tiempo colaborando. Dale es el que he aprendido la mitad o más de lo que sé en el mundo de la espada y, bueno, pues, como tengo cierta facilidad también con herramientas de formación, por mi experiencia, en el marketing y todo lo demás, pues le estoy ayudando a un poco estructurar los contenidos que están poniendo en el programa de formación de alto... Es un, como dicen aquí, es un mouthful. Es programa de formación continua de alto rendimiento. Eso. Y le estoy un poquito ayudando un poco con la estructura y con los contenidos para ayudar al desarrollo de entrenadores y tiradores en España, que es algo de lo que yo me beneficio porque un poco todos los sistemas que se están haciendo, los modelos tácticos, yo los aplico aquí en el equipo de la universidad y como que le paso las notas a Ángel, ¿no? Porque es otra, digamos, en otro entorno diferente, pues un poco testear todas esas cosas que estamos desarrollando y es realmente muy interesante. No sé a vosotros, pero a mí me han petado la cabeza, ¿eh? Con toda la información. O sea, no sé cómo lo has hecho. Yo os he empezado a hablar y digo, madre del amor hermoso, yo no sabía que se podía hacer una vida. ¿Y tú lo has hecho en media? Es que sois muy jóvenes, es que sois muy jóvenes. Sí, sí, todos sois muy jóvenes, incluido Willy, todos muy jóvenes. ¡Ay! Hostia, te vamos a invitar más, Juan Ignacio, te vamos a invitar más, sin duda, solo por eso. Pero yo lo empezaba a pensar antes de grabar y ahora lo sigo pensando. Yo creo que las horas del día de Juan Ignacio son más de 24. O sea, es imposible. Haces algo, duermes menos, no sé, o no comes, yo qué sé, hay algo ahí porque hay mucha actividad en tu día a día. Puede ser, puede ser. A mí me interesa saber una cosa y es, ¿qué diferencia hay, si es que hay, entre gestionar, dirigir o colaborar en la actividad de un club de esgrima en Estados Unidos y en España? Los clubs aquí son definitivamente diferentes. También lo he visto en Alemania, donde el modelo alemán, si quieres, de club, a veces es un poquito más parecido al español, ¿no? Digamos, en los dos, en Europa hay un sentimiento normalmente de club más fuerte, es mi opinión, donde la gente se siente más identificada con su club. Muchas veces los clubs en Europa están, hay muchos que a lo mejor están ligados pues a un ayuntamiento o a una, o donde entrenas es una sala que a lo mejor es semipública y cosas así. También hay más clubs privados últimamente, en los últimos años se han desarrollado muchos, pero un poco de ahí es donde venimos, ¿no? Aquí la esgrima en Estados Unidos es mucho más privada, básicamente, es el modelo donde pues un entrenador o un grupo de entrenadores o muchas veces un grupo de padres pues desarrollan una estructura para montar un club de esgrima, ¿no? El sentimiento de club con algunas excepciones, ciertamente en el club donde nosotros lo manejamos estamos intentando hacerlo un poco más European style, si quieres, es con un sentimiento menor de club. Aquí el deporte es todavía mucho más individual, que va un poco con el país, ¿no? De que los americanos son muy individualistas y hay menos fidelidad al club, es más un poco, bueno, pues, ¿cómo me entreno yo? ¿Cómo avanzo? ¿Y hasta aquí me vales? Y si no me voy a otro sitio, ¿no? Y eso es un aspecto desde mi punto de vista un poquito más negativo de cómo funcionan los clubs aquí. Hay excepciones, Hay clubs que es bastante grandes, incluso algunos que son fundaciones, que realmente hacen una labor muy importante porque también acercan y amplían hasta dónde llega la esgrima y para mí esos son los modelos un poco más a seguir que el típico club privado de los que hay muchos y no necesariamente creo yo que expanden digamos la esgrima como a mí me gusta. Yo tengo una curiosidad, en tema de volumen de tiradores por club, o sea, aquí nos hemos encontrado que hay clubes con 10, 12 y hay clubes con 300, 400 como pueden ser el SAM o la SAMA, incluso 600 que puede ser el ZEM. La horquilla sigue siendo más o menos igual, ¿no? Entiendo que o hay megaclubes, es que yo me lo imagino, everything is bigger in USA, ¿no? Es como, me imagino clubes como ciudades y no sé si realmente, bueno, yo estoy muy enamorado del sistema americano y lo idealizo un poco o pasa como en todas partes de no, no, hay clubes donde hay 20, 30 personas y los hay de más grandes. Claro, en ese sentido es parecido, pasa, este país es mucho más grande, claro, aquí hay, esto es enorme y hay un poquito de todo, hay clubes en, a nivel geográfico, si tú miras el mapa de Estados Unidos, pues hay, hay estados en los que hay muy poquita esgrima, si vas a Montana, es que la población allí es muy pequeña y hay, nada, poquísimo y los clubes a lo mejor son tipo 10 personas, pero luego hay clubes, pues sí, del estilo, como dices, a lo mejor del ZEM en España que tiene esos 600, pues hay unos cuantos que están a ese nivel, ¿no? Pero, digamos, yo diría que la media de un club en general suele estar entre los, entre 50 a 150 miembros, yo creo que esa sería más o menos la media, ¿vale? de lo que es el club en general y insisto, hay unos cuantos que son muy grandes, pero la media es esa. Y comentabas antes que en Estados Unidos hay esta visión más individual y que quizás es fácil que un tirador cambie de un club a otro por intereses o porque quiere un desarrollo específico, ¿realmente hay tanta oferta como para que esto lo pueda hacer? Porque esto me lo imagino trasladado a España, que quizás en Madrid sí que hay muchos clubes, pero te vas a Barcelona y la oferta es mucho más pequeña y ya no te digo, yo te pongo el ejemplo de otra ciudad de... De Vilanova. De Vilanova, que al final si en Tarragona no estás bien tienes que pillar el coche una hora y media para entrenar o una hora para entrenar en Vilanova, ¿no? ¿Hay tanta oferta de clubs en Estados Unidos que te permite en un momento determinado decidir oye, pues entreno aquí o entreno allá o será solamente en algunas partes de Estados Unidos? Hombre, evidentemente está más centrado alrededor de ciertas áreas, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo te digo el ejemplo de San Diego que no somos el sitio más grande pero somos el más chulo por supuesto de todo el país pero aquí somos tenemos como unos ocho clubs, ¿vale? De los cuales a lo mejor te diría que son tres un poquito más grandes que son las tres armas y luego hay un par de ellos más que hacen a lo mejor dos armas y luego alguno que está especializado en un arma o la otra, ¿no? Y... Pero están bastante bien distribuidos geográficamente pero sí, sí que hay cambios de gente de club. Te vas un poquito más al norte empiezas a ir hacia la zona de Los Ángeles y ahí tienes a patadas, ¿vale? Y ahí hay cambios constantes, ¿no? O te vas a la hora de San Francisco hablando en un sentido amplio ahí hay clubs muchísimos y todo... Digamos, allá donde vayas hay más o menos clubs evidentemente eso es lo lógico pero sí hay un número bastante grande de clubs y suele haber bueno, pues estas situaciones que te digo de que son un poquito tampoco lo llevamos al extremo pero yo es lo que he sentido, ¿no? En mis tres experiencias en tres países diferentes el que el sentimiento del club está menos arraigado y lo ves incluso porque para darte un dato aquí los campeonatos de Esgrima que son masivos e impresionantes pero hay muy pocas competiciones por equipos no hay una liga de clubs como la que tenemos en España y cuando se hacen competiciones por equipos está abierto a que por ejemplo Santi, Willy y yo hagamos un equipo siendo de tres clubs diferentes y le ponemos un nombre le ponemos llamada pista y competimos esa competición como llamada pista ¡Me mola! ¡Qué buen nombre! ¡Qué buen nombre tú! ¿No? Por decir algunos se buscan unos nombres un poco peculiar pero yo lo he hecho por ejemplo en competiciones yo estuve un par de años compitiendo en el circuito de veteranos y la competición por equipos que hacíamos todos los años a nivel nacional pues yo tiraba con uno de Colorado y con otro de Nebraska que nos hicimos amigos a través de las competiciones y decidimos hacer un equipo y no teníamos vamos somos de tres clubs completamente diferentes y entonces eso te da una indicación de que esa cultura del club el equipo del club es un poco más difuminada es más individualista siendo por ejemplo tú entrenando ahí en la sección deportiva de la universidad ¿puede ir gente de fuera a entrenar? ¿o son solo universitarios? no, no eso está muy muy regulado como esto es un a ver en Estados Unidos nosotros estamos hablando lo que hago yo es pues es un lo que llaman un varsity team que es de la NCEAA o NCAA esto eso está súper regulado está regulado cuántas horas podemos entrenar el tipo de entrenamiento que podemos hacer todo yo me tengo que hacer un examen todos los años de un libro que es como yo que sé tres dedos gordo de normas que me tengo que aprender para poder manejar un programa de este estilo y ahí está totalmente prohibido que es una limitación para mis propios estudiantes que la gente de fuera pueda venir a la universidad a entrenar con nosotros hay pequeñas excepciones por ejemplo no a entrenar pero podemos hacer pequeñas competiciones si eres de un equipo nacional imagínate que el equipo nacional de espada viene a San Diego para ir a preparar la Copa del Mundo de Vancouver que estamos en la misma zona horaria y pasan por aquí pues yo puedo hacer una competición contra ellos por ejemplo y de hecho lo hemos hecho lo hemos hecho los espadistas han venido a vernos en los dos últimos años este año también han venido a vernos el equipo de sable femenino y lo hemos hecho hemos hecho un día que van a la universidad que es muy bonito y entrenamos un poquito en conjunto y hacemos una mini competición por equipos entre el equipo universitario y el equipo un equipo nacional con equipos nacionales se pueden hacer ciertas cosas con gente en la calle no lo que pueden hacer mis estudiantes es ir fuera de la universidad y entrenar adicionalmente en los clubs ellos voluntariamente pueden hacer lo que quieran pero en la universidad yo solo tengo que tener solo a gente que está en el equipo nos hablabas antes de ese sistema de deporte universitario del que hemos hablado mucho aquí de Estados Unidos que nos parece como un modelo más a tener en cuenta a la hora de promocionar el deporte explícanos un poquito lo que nos decías antes de que es una actividad deportiva completa no buscan lo que decías unos resultados olímpicos sino desarrollarse como deportistas si un poco el secreto de la esquema de Estados Unidos es la esquema universitaria esto es lo que marca el crecimiento de aquí para daros un dato en Estados Unidos se ha doblado el número de federados en los últimos dos los últimos ocho años desde el 2012 al 2020 hemos pasado de 20.000 federados a 40.000 ¿vale? 40.000 si conoces un poco las cifras estamos hablando del nivel de Italia y acercándonos al nivel de Francia ¿vale? en cuanto al número de federados y esto era impensable hace hace muchos años y lo que marca el crecimiento no es la esperanza de llegar al equipo nacional de meterse en el equipo olímpico porque aquí como los números son tan grandes la gente lo ve un poquito más lejano es la posibilidad real de hacer esgrima en la universidad por dos motivos uno que los programas de esgrima suelen estar en muy buenas universidades como la nuestra y eso te ayuda a acceder a la universidad que aquí es algo muy importante aquí en la universidad marca un poquito tu vida y lo segundo es que la experiencia de hacer deporte en la universidad a este nivel que es amateur pero digamos con una estructura casi profesional es la que no solo entrena la esgrima tienes entrenadores digamos físicos que te van a equilibrar que van a enseñarte realmente a cómo tienes que ejercitarte y evitar lesiones que tienes médicos que tienes fisioterapeutas que tienes nutricionistas que tienes psicólogos y eso evidentemente aunque estés en el mejor club de Estados Unidos no lo tienes te lo puedes montar por tu cuenta pero tú vas a una universidad y lo tienes porque te dan los mismos recursos que si estás haciendo fútbol americano baloncesto voleibol en el fondo el equipo de la esgrima es un equipo más y tiene acceso a la infraestructura de deporte universitario que existe aquí en este tipo de programas y eso es muy atractivo ¿vale? y eso es lo que marca el crecimiento en realidad de la esgrima en Estados Unidos es lo que atrae ¿qué permite a las universidades tener esta infraestructura y poder ofrecer este tipo de soporte? el dinero ¿en que no qué dinero? sí, sí claro pero el dinero que viene en términos de subvención es parte de lo que ellos ya ingresan por la gente que estudia en su universidad o sea ¿de dónde viene la pasta? a ver esto puede ser una conversación muy profunda pero la universidad evidentemente aquí en Estados Unidos es un negocio ¿vale? aunque sea público o privado mi universidad es pública pero la universidad aquí es muy cara muy cara ¿vale? y lo que hay es evidentemente para gente que tiene el dinero y no va a tener acceso a ayudas y no sé qué van a pagar una cantidad muy importante de dinero habrá otro tipo de gente que será una combinación de ayudas y créditos aquí lo que hay es muchos tú vas a la universidad y la gente se endeuda como si estuvieras comprando una casa porque es que tú vas a tener el mismo nivel de deuda pero son créditos a muy bajo interés o sin interés que empiezas a pagar cuando empiezas a trabajar ¿vale? y acabas pagándolo durante muchos años y si te quedas en paro pues dejas de pagarlo solo pagas mientras estés trabajando a ver entonces si vosotros os acordáis de los Obama que fueron a Harvard me parece los Obama acabaron de pagar sus créditos universitarios 10 años antes de entrar en la Casa Blanca ¿vale? es como la hipoteca que te sigue en la vida entonces eso es una manera evidentemente también a nivel de deporte hay becas deportivas también ¿vale? en la Esgrima las AIP no te creas que hay muchísimas porque hay mucha gente que viene con expectativas de que es muy fácil conseguir una beca deportiva en la Esgrima y no lo es no es tan fácil hay las pero a lo mejor no te cubren todos los gastos es solamente una beca parcial y es así como funciona entonces la universidad tiene muchos recursos en general y genera bastante dinero y hay muy cada universidad lo hace de una manera diferente ¿vale? nuestra universidad por ejemplo es muy buena en todo el campo médico y también de ingeniería entonces nosotros por ejemplo aunque somos una universidad pública de California pero pues a nivel de ingeniería por ejemplo trabajamos mucho con empresas tecnológicas entonces nosotros hacemos investigación combinada con empresas ¿vale? entonces es decir como si quieres parte de la investigación y desarrollo de una empresa se hace conjuntamente con una universidad y eso genera ingresos para la universidad también en el campo médico nosotros tenemos un montón de hospitales y nuestro sistema médico es muy bueno ¿vale? y eso también genera muchos recursos para la universidad que se repercuten en toda la educación digamos médica y de campos biológicos que tenemos en lo que también somos muy famosos ¿no? entonces se generan estos ecosistemas si quieres sinérgicos donde se genera dinero a nivel atlético lo que suele ocurrir las grandes universidades que son famosas no necesariamente académicamente pero sí deportivamente pues generan mucho dinero con el fútbol americano y el baloncesto universitario esos son los deportes que generan dinero y el resto de los deportes vivimos de ellos básicamente ¿sabes que yo estuve a punto de ir? no sé si tú lo sabes a San Diego no me digas yo me metí en un sí me metí en un justo fue antes en la crisis del 2008 y se paralizó todo pero yo tenía estaba preseleccionado para ir a a la Yucla y a San Diego con una beca mixta de estas que pagaban la mitad o lo que fuera entonces lo había hecho a través de una empresa que se dedicaba a esto a poner en contacto universidades y tal y nada la de se ve que la de ¿con San Diego o con Los Ángeles? que me has dicho Yucla ah no no la de San Diego la de San Diego ¿la mía entonces? sí 2008 hubiera sido pero mira esos giros del destino que al final no salen voy a ver si te encuentras en nuestro sistema porque tenemos todos los datos de toda la gente pues mira tuve una entrevista y pero se paralizó al final como fue esto el catacrack se paralizó todo y nada también me hacían pagar los de la empresa esta me hacían pagar unos 3000 euros por por ponerme en contacto de no sé qué si la gestión y tal y no había no me quiero meter con las empresas estas que también hacen buen trabajo de divulgación y todas esas cosas pero al final el proceso es bastante sencillo te tienes que poner si tú en la página web buscas cualquier universidad de los que tienen programas de Esgrima y buscas un poco cuál es el proceso y tienes que rellenar un cuestionario y luego ya te pones en contacto es bastante sencillo establecer la conversación no es un misterio yo todos los días hago dos o tres entrevistas a candidatos de todos los lados me pongo en el zoom nosotros tenemos un amigo que era profesor en Orange y hice eso con con la de Orange pero bueno ya ves al final se desinfló todo el asunto pero así podrías haber sido mi tenador en aquella época yo no estaba ni siquiera en 2008 y no creo que hubiera durado tanto la universidad también te lo digo yo creí que Willy era el más mayor de aquí pero por los datos que me estás diciendo Santi me parece yo soy un viejo yo soy un viejo yo he vivido mucho muy poco periodo de tiempo Willy ha vivido mucho porque es muy mayor exacto la vida trepidante de Santi esto da para otro podcast con otro nombre diferente bien lo escucharé lo escucharé hablando de esto de la financiación porque yo creo que es uno de los grandes temas cuando hablamos de la esgrima y hablo con entrenadores y gente que hace como los programas de tecnificación de los que hablabas antes de cómo sostener la esgrima y el modelo deportivo en España en general en todos los deportes minoritarios nos afecta también la esgrima en una entrevista hace unos años para para el primer congreso nacional de esgrima me estaba leyendo y decías que si la esgrima se anclava en el modelo de la subvención no tendríamos futuro entonces ¿qué alternativa en España te parece más viable teniendo en cuenta que tú has trabajado pues con el modelo estadounidense el universitario y de club y el alemán ¿qué alternativa te parece más viable para España? ¿qué tendría en tu opinión que hacerse? cuando hablo yo o hablaban lo que me ha sacado fíjate aquello no me acordaba ni todo del primer congreso aquel a ver quizá la frase es un poco radical evidentemente siempre puede haber ayudas y un modelo más híbrido público y privado en ese sentido pero depender puramente de la subvención o que nos lo paguen todo tiene sus limitaciones y yo lo vivo también porque nosotros estamos muy cerca de México por ejemplo y el modelo de la esquina de México es puramente subvencionado y cada dos por tres entra en crisis y es una pena porque ves a los chavales que muchos de ellos vienen a entrenar a nuestro club porque estamos en la frontera aquí y ves las subidas y las bajadas principalmente dependiendo de eso porque aparte luego acaban siendo a veces el capricho de quien te da la subvención no solamente por una cuestión puramente económica entonces todos los modelos tienen sus limitaciones yo lo que creo que hay que buscar un poco lo que podría encajar en España de cara al futuro y siempre se ha hablado vemos a otros países que siempre nos parece que lo hacen mejor el típico modelo de los italianos con las salidas profesionales que les dan con los carabinieres o la policía o lo que fuera que sabemos que eso les ha dado mucha salida de que puedas mantenerte en una carrera deportiva durante más tiempo porque tienes una alternativa profesional evidentemente el modelo aquí en Estados Unidos se basa en lo que estábamos hablando de esa posibilidad de tener acceso a una buena universidad y tener una formación académica y profesional en la universidad al mismo tiempo que sigues desarrollando tu faceta deportiva entonces eso tiene mucho valor yo no sé exactamente porque la universidad en España es muy diferente pero sin tener la solución yo creo que se puede ahondar más en realmente hacer que la gente que se dedica con más intensidad al deporte no tenga que renunciar a una educación de calidad ¿vale? y lo que las ofertas que hay en España para poder hacer eso son un poco limitadas empieza a haber cosas pero son bastante limitadas ¿no? hay algunas universidades ahora privadas que en España lo están haciendo y están enfocando mucho los deportistas incluso colaboran con el Consejo Superdeportes en ello pero debería haber más incluso universidades públicas que lo hicieran y yo creo que si empezamos la casa por ahí y empieza a haber más deportistas de alto nivel que siguen su carrera universitaria y se siguen formando no necesariamente en el deporte en muchas las facetas que quieran hacer pues poco a poco podemos incluso acabar en la que realmente empiece a haber una competición universitaria de calidad que tenga bueno que cubra un espectro amplio no solo un nivel digamos más recreacional que también está bien sino un nivel incluso de alto nivel y yo creo que eso podría ser precisamente acabar un modelo más parecido al que tenemos aquí pero al ser en España evidente sería mucho más asequible de lo que es el modelo que tenemos aquí en Estados Unidos ¿no? eso podría ser una idea desarrollar y yo creo que hay pequeños brotes en España que pueden ir en esa dirección y yo creo que estaría muy bien estamos hablando de diferentes experiencias de la esgrima en diferentes en diferentes sitios y como tú bien apuntabas cuando hablabas de la parte de Estados Unidos y del tema de la pasta que decías que esto daría seguramente para una conversación larga y tendida porque son modelos no solo económicos sino socioculturales completamente diferentes pero hay un elemento que creo que es importante destacar que es la colaboración entre países dentro del mundo de la esgrima y nos gustaría que nos contes un poquito más sobre uno de esos proyectos a los que tú dedicas en tu hora 25-26 del día y que nos cuentes un poco más de qué se trata y con qué objetivo lo hiciste que es el Global Offensing Network esto es una idea muy 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 sencilla sobre un parámetro muy muy sencilla es sobre la base precisamente de algo en lo que yo creo mucho que es la colaboración y la colaboración a nivel base entre clubs de esgrima en el fondo la Global Offensing Network es una base de datos abierta no es toda una iniciativa sin ánimo de lucro no se mueve ni una sola peseta perdón eso es muy antiguo ni un solo euro ni un solo dólar ¿vale? es 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 simplemente una especie de declaración de intenciones de cualquier club que se registra ahí tiene que ser un club real y yo lo compruebo y todo lo demás está digamos como listándose para decir yo quiero colaborar con otros clubs estén donde estén y lo hacemos con una pequeña excusa una premisa muy práctica que es muy atractiva es yo tengo un club muy pequeñito y si yo soy parte de esa de la Global Offensing Network mis miembros de mi club cuando viajan y exploran sitios por el país o en otros países pueden ir a la página web buscar qué clubs de esgrima ahí donde voy a estar y el club que es parte de la red pues te recibirá con los brazos abiertos y no te cobrará nada por simplemente ir a tirar lo que es tirar unos asaltos ¿no? lo que sea una pool abierta o lo que tenga el club abierto o disponible para tirar no para tomar clases o cosas así pero para lo que es tirar y esa es la premisa en la que yo yo siempre pensé bueno pues yo tengo un club aquí pequeñito en San Diego y yo le puedo decir a mis miembros que en el fondo ellos tienen acceso y esos son los datos a 200 clubs de esgrima en 40 países es decir yo soy un club chiquitín aquí en el medio de la nada pero soy como una especie de multinacional porque tengo acceso a 200 clubs en 40 países y eso es algo muy atractivo que hace digamos que la gente vea esto es diferente y yo sí bueno pues sí de vez en cuando voy y lo bonito de las grimas lo es mi propia experiencia personal es la cantidad de gente que conoces en distintos países cuando tienes esa oportunidad o en distintos sitios en distintas regiones o autonomías y eso es un poco la premisa de esta iniciativa entonces yo lo empecé así poquito a poquito empecé monté un poquito la estructura las normas lo que queríamos hacer que son súper sencillas y empecé a contactar clubs y de repente un día pum aparecí con 50 clubs que habían dicho que sí y eso se empezó a expandir expandir y ya llevamos 200 no es que tengamos un nivel de actividad de que hagamos de que nos coordinemos les mandemos tropecientos mil mensajes no es la premisa simplemente de estamos abiertos a colaborar y yo a través de ello pues hemos hecho muchas actividades con otros clubs simplemente queremos buscar algo vamos a ir a algún sitio o tengo por ejemplo algunos de nuestros tiradores más destacados que van a ir que quieren hacer el circuito cadete europeo por ejemplo pues yo lo que he hecho es contactar quieren ir una semana antes para quitarse el jet lag pues yo contacto con los clubs de la red que están cerca de la competición y les digo oye mira somos nosotros de San Diego acordáis de la Global Fencing Network voy a mandar un par de tiradores allí les podéis digamos dar un poco de cariño y bueno pues te dicen que sí y les abren las puertas y eso en el fondo pues es un tema simple pero súper bonito pero bueno acabas de tener un club más yo ya mira cuando llegue al club claro global como era globalfencing.net te pone y tienes te registra dices register the club pum y ya está y te metes y apareces la base de datos tiene dos botones a eso llego dejándose lo fácil a Santi para que no se líe puedes poner un pie de página debajo de cada botón Santi este este no este y ya ahí ya estaría perfecto no es como vale vale no voy a no voy a hacer hincapié pero un poco insisto la colaboración es el tema clave porque hablábamos antes de que si los clubes se pinchan unos a otros se quitan alumnos y cosas de este estilo en el fondo mi competencia si yo tengo un club no es otro club de esgrima ni siquiera es otro deporte mi competencia es el que alguien a lo mejor no tenga los recursos para hacer deporte mi competencia es que alguien no tenga la posibilidad de compaginar su actividad académica con su actividad deportiva esa es mi competencia esos son los problemas con los que tengo yo que luchar no que si entran en un club de esgrima u otro lo que tenemos que hacer es crecer el deporte en general y la esgrima en particular y esta es la filosofía que yo intento seguir y la que marca y esta pequeña iniciativa aquí pues es algo un poco ilustrativo si quieres de buenas intenciones también sigues un poco ligado a la esgrima de competición a través de tu hijo Diego Calderón queríamos decir esto porque muchas veces tenemos a entrevistados que son familia de tiradores o que sus padres hicieron esgrima y demás y yo quería saber cómo cambia esa visión de ser padre de un esgrimista cambia que te llevas muchos disgustos no no y muchas alegrías también evidentemente pero no es 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 una motivación y es parte por la que yo en un momento dado decidí como dejarlo todo y dedicarme a esto a tiempo completo también fue un poquito pues pues que a través de él pues me involucré mucho más como Diego está ahí ha estado en el equipo nacional junior y está ahora peleando ahí para seguir ahora en su 23 y en senior y vive en Madrid ya desde hace un par de años pues a través de él pues es como precisamente también he reenforzado un poco mi relación con el equipo nacional con Ángel y he aprendido un montón yo digo que yo aprendo de mi hijo constantemente ¿vale? y él aparte tiene esa característica de que es un es un tío muy muy analista también que le gusta no solo practicar las rimas sino que le gusta analizar las rimas y bueno pues eso es una cosa que compartimos y y que a mí me ayuda un montón digamos como entrenador tener esa faceta y esa colaboración yo le pregunto un montón de cosas y cuando ponemos algo en marcha nuevo o entendimientos pues le uso un poquito como referencia y y bueno pues es algo interesante no es fácil en un momento dado pues ser entrenador y padre es algo muy complicado ¿vale? y y yo hay un momento dado en su carrera deportiva en la que yo opto por ser lo menos entrenador posible suyo ¿vale? y ser un poco más como ser más padre que entrenador y y yo creo que eso nos ayuda en nuestra relación ¿vale? y eso es digamos una de las cosas que tienes que hacer es bastante complicado hacer las dos cosas porque en el fondo como hijo pues a tu padre no le puedes no la relación de entrenador padre es muy diferente ¿no? y no puedes simplemente siempre separarlo entonces es una una de las cosas a las que nos hemos tenido que ir adaptando a lo largo de los años no ser padre ya es difícil ser entrenador también lo es comer las dos yo creo que es una cosa es potencial debe ser complicar las cosas no por dos sino por cuatro por cinco por seis ¿no? y yo admiro a la gente que ha sido capaz de hacerlo en ese sentido ¿no? por ejemplo la relación que tienen Manuel y Yulen es muy interesante yo admiro a Manuel y a Yulen porque son padre-hijo entrenador alumno y trabajan muy bien juntos ¿vale? pero yo creo que es algo difícil de hacer la verdad es algo difícil Juan Ignacio oye estaríamos hablando contigo horas y horas yo creo que hay muchísimas cosas que nos encantaría saber de ti pero como le decíamos a Yuri en algún momento tenemos que cortar pero antes de marcharnos tenemos que lanzar la pregunta a la cual ya estás preparado porque ya sabemos que ya sabes que te vamos a preguntar esto ¿a quién quieres que traigamos a llamada a pista? pues mira yo creo que un área habéis hecho un trabajo excepcional en ir trayendo gente con distintos ángulos pero este pequeñito ángulo que si quieres que he abierto yo de cómo compatibilizas una carrera profesional o tu desarrollo académico con la esgrima a cierto nivel pues yo creo que es un tema interesante de ofrecer a la gente pues distintos modelos que la gente ha ido siguiendo ¿no? entonces para mí hay dos dos tiradores que que tuvieron muchísimo éxito en el sable precisamente aquí somos todos muy floretistas muy espadistas pero si hablamos un poquito del sable que tuvieron mucho éxito y que luego han desarrollado una carrera completaron sus carreras académicas y tienen una carrera profesional un poco fuera de la esgrima que son Jaime Martín y Jorge Pina que pertenecen a la misma generación y yo creo que esos son dos buenos referentes para entender un poco cómo lo hicieron ellos que no simplemente a lo mejor no con las condiciones perfectas para poder compatibilizarlo pero mira consiguieron lo que consiguieron que es increíble y pudieron desarrollar esa carrera entonces yo creo que esos son dos muy buenos referentes para la gente que está haciéndolo ahora Jorge Pina que de hecho yo creo que fue la primera persona que nombramos en este podcast en Llamada a Pista en el episodio primero creo que Santi explicaba una de aquellas historias en la que Jorge Pina decía desde cuándo hace que tú no juegas con una espada o cuándo dejaste tú de jugar con espadas creo que era la anécdota que contabas antes Juan Ignacio oye recogemos este reto y gente muy interesante que creo que también debería pasar por este programa y nada más muchísimas gracias por levantarte tan pronto por la mañana que supongo que en tu jornada habitual pues ya es así ¿no? Sí la verdad que sí y haber compartido tus experiencias que nos parecen muy interesantes para nosotros y seguro que para la audiencia y oye una vez conectados seguro que te volveremos a pedir a pasar por aquí en algún momento Muy bien cuando queráis muchas gracias y ha sido un honor y un placer porque insisto soy admirador vuestro y nosotros tuyo ahora mismo desde luego el número uno en Estados Unidos no hay nadie que os siga más que yo aquí eso está clarísimo y nosotros encantados muchas gracias Juan Ignacio venga un abrazo adiós gracias muy bien oye un nuevo invitado para esta tercera temporada con un contenido muy interesante ¿qué es lo que más os ha gustado os ha interesado o os ha sorprendido de lo que nos ha dicho Juan Ignacio? yo me quedo con una cosa siempre estamos hablando a nivel de esgrima de técnica o de táctica o de didáctica de diferentes países cómo funcionan como estilo italiano escuela francesa y es la primera vez que podemos hablar de funcionamiento de un club o de funcionamiento de una estructura de otro país que parece mentira que tengamos muy interiorizado introducir elementos técnicos tácticos de didáctica dentro de nuestro día a día y que se nos pase por alto el introducir funcionamientos de otros países que yo creo que como dice Juan Ignacio la sociedad americana tiene sus cositas pero lo que funciona funciona muy bien ¿no? y el sistema deportivo funciona muy bien sí que es verdad que hay que dar ese paso a lo privado que creo que se está dando como él comentó ¿no? cada vez hay más salas privadas que no no dependen directamente de las subvenciones y eso sí que te da una libertad de movimiento y de y una libertad a la hora de decidir tu camino muy grande y yo lo estoy viviendo ahora entonces sí que es verdad que yo siempre me he fijado mucho en el modelo americano en esto a nivel de club pero hostia si conseguimos dar ese pasito más ¿no? a nivel universitario o a nivel de competiciones con todo el espectáculo con todo lo que mueve creo que podemos dar un salto cualitativo muy grande y de ahí están los números ¿no? que la esgrima un deporte que a priori en Estados Unidos podría ser igual que aquí ¿no? en seguimiento tal ha conseguido duplicar sus federados y además de estar visible en en calenas de primer nivel como la ESPM ¿no? que es lo que nuestro Eurosport entonces yo creo que tendríamos los que nos dedicamos a a la esgrima profesional y los que sobre todo los que nos hemos echado un un club a las espaldas podemos ver y podemos vislumbrar un poquito nuestro futuro o el camino a seguir en otros países y yo creo que Estados Unidos en este en este sentido nos puede dar muchas muchas ideas de cómo podemos llegar a trabajar yo por un par de cosillas una por matizar a Santi al final una cosa que entendía a Juan de la entrevista era que los distintos modelos deportivos hablando a nivel macro a nivel escuela digamos tiene mucho que ver con la idiosincrasia del propio lugar entonces está bien que nos fijemos en el modelo estadounidense conocerlo en el modelo alemán que él también estuvo en Alemania y conocerlo pero queda en la rima española encontrar un camino un camino propio con la idiosincrasia española que a lo mejor tiene más que ver con la italiana ese individualismo del que hablaba él esa sociedad individual a mí no me parece apetecible personalmente pero sí que podemos coger cosas de ahí como decía Santi entonces formatizar que tenemos que encontrar un camino que nos sirva a nosotros cogiendo ideas por supuesto de otros modelos deportivos que existen en el mundo y ahí viene la parte que más me gustó de preparar la entrevista y de hablar con él que es esa colaboración internacional esta Global Fencing Network que me flipa es la colaboración internacional porque creo que está funcionando muy bien vemos a entrenadores que se juntan con entrenadores italianos cuando vienen de concentración y que aprenden un montón de cosas y que van aplicando ciertas cosas a sus entrenamientos vemos a equipos nacionales y no equipos nacionales y clubes que hacen campamentos que hacen intercambios con otros países y vemos a tiradores que están yendo a otro país esta semana sabíamos que Teresa Díaz se va a Frascati igual que hizo María Mariño y Carlos Llevador o Nacho Breto entonces esa colaboración internacional yo creo que está favoreciendo mucho nutriendo mucho a la esrima española y en general a todas las esrimas del mundo está haciendo una hibridación que es muy interesante que es muy interesante ver y que hace un aprendizaje común que a mí me parece súper importante y que es necesario yo te voy a matizar ahora a ti que eres es la única que puede dar matices no, no completamente de acuerdo lo que yo me refería no era tanto a nivel deportivo sino como a nivel estructural entonces sí que es verdad que ¿qué pasa? el nivel la estructura italiana que es lo que decía él ya estaba el Estado metido te da la posibilidad de ser militar o te da la posibilidad de ser carabinieri yo creo que eso en estos momentos a nosotros nos queda muy lejos básicamente porque no veo la este camino de que el Consejo Super de Deportes no lo veo muy por la labor de dar esta salida nosotros tenemos algo muy muy bueno que es el lado como lo comentó Julen también pero es esto ese es el lado o o el modelo italiano está orientado únicamente al alto rendimiento ¿qué quiere decir? tú llegas a ser carabinieri o llegas a meterte en el ejército si estás en el equipo nacional ¿qué pasa con toda la gente que no puede optar a eso? entonces sí que creo que a nivel privado podríamos dar esos pequeños pasos buscando una hibridación estoy completamente de acuerdo que todo responde a un contexto sociocultural pero creo que podemos estar más cerca curiosamente del modelo americano porque parte de los clubes y no parte del Estado a mi entender porque yo he tenido la suerte también de poder disfrutar de estas ventajas cuando era mi etapa junior de competición que también me lo pagaban todo me daban material pero sí que es verdad que ahora en este momento donde se miran todos los céntimos el club debe coger como se está cogiendo ahora este relevo testigo de potenciación de lo que es la base y fijarnos en este modelo privado que depende de los clubes creo que está un pelín más cerca o es un pelín más fácil que no depender del Estado y una vez que tengas ese músculo privado se puede optar a una palanca de cambio que involucre ya ayuntamientos diputaciones o al mismo Consejo Superior de Deportes no sé también son yo que sé utópicos estos pensamientos porque creo que todo el mundo quien más quien menos lo ha intentado pero sí que ahora es la primera vez que se están abriendo más clubes que no dependen tanto de salas municipales o de subvenciones públicas y que la gente se lo está echando está echando cuentas y está pasando de ser un un modelo de supervivencia a un modelo empresarial que es la primera vez que yo me encuentro que son empresas deportivas como podría ser como lo tenemos muy masticado en el fútbol o en el o en el o en el baloncesto pues porque no en la esgrima también bueno sobre todo porque al final vivimos en un en un estado que que se basa en una economía capitalista no sin control no desbordada pero capitalista en el fondo con lo cual en este contexto ya no entraré a debatir sobre cuál es el mejor sistema económico para un estado yo creo que esto es otra conversación que no toca pero sí que en este contexto al final seguramente el mantener un tipo de subvención pública para sostener un deporte un club o una actividad se puede convertir en pan para hoy o hambre para mañana cuando en un contexto como este lo que tienes que preguntar es qué es lo que quiere el público qué es lo que quiere la gente que hace deporte y acercarte a ello lo máximo posible y esto suena muy fácil de hacer evidentemente no es nada fácil no es nada sencillo pero yo estoy de acuerdo que la mentalidad debería ser que de alguna manera la subvención pública y la ayuda pública debería convertirse en un elemento adicional que si lo puedes tener perfecto no puedes vivir de ello porque es como mantener viva una cosa de manera completamente artificial por lo menos en un contexto capitalista yo iría iría más allá que es eficiencia y la gestión o sea realmente a nivel público se tiene que mejorar en todos aspectos en España pero bueno es otro debate y la eficiencia y la gestión de esos recursos entonces yo creo que si se utilizasen de forma más eficiente que como dices es muy fácil decirlo pero es muy difícil hacerlo el sistema público o semipúblico se mantendría y creo que por indiosictasia y por ideología es que estamos en las antípodas de Estados Unidos a nivel social entonces no sé hasta qué punto se podría utilizar si es cierto que un modelo híbrido podría dar más facilidades en ese sentido es verdad que depender de ayudas en un deporte minoritario como es la rima y dentro de ese deporte minoritario hay tres deportes porque realmente son tres armas que se desarrollan de forma distinta respecto a resultados respecto a cantidad de gente que las hace y demás es difícil llegar a un modelo estadounidense en una sociedad que sí que estamos dentro de un sistema capitalista pero en la que el estado de bienestar y la implicación del estado es fuerte a pesar de que no tengamos dinero a pesar de que tengamos una deuda muy alta el concepto de estado de bienestar está muy arraigado en las personas me parece difícil por eso digo que España va a tener que encontrar su camino igual que lo han encontrado Estados Unidos y que le funciona bien porque si copiamos totalmente pues el modelo estadounidense o el modelo italiano no va a salir bien o sea al final si no tienes los recursos o la forma de hacerlo es imposible entonces es un debate que se tiene mucho y que se debe tener y se debe tener en todas las esferas si queremos que la esgrima llegue a ser no como el fútbol obviamente pero sí un deporte que se pueda sostener por sí mismo pero yo tengo una pregunta ¿realmente se tiene este debate? o es más un chascarrillo que soltamos yo me lo he encontrado o sea cuando he tenido que ir a ayuntamientos obviamente yo pongo el ejemplo de mi club sinceramente mi club recibe una ayuda anual prácticamente irrisoria ¿vale? y la idea con la que yo monté el club era de no depender de esta ayuda para nada es decir mi club sobrevivirá teniéndola o no pero esto es un debate que realmente se tiene porque sí que es verdad que yo lo he hablado con mucha gente pero ha sido más un chascarrillo que una una idea que vaya cuajando entonces yo creo que sí que es verdad que se tiene que tener pero que realmente por lo poco que yo sé no se ha tenido nunca donde se tiene que tener ¿no? que es en estos pues federaciones consejo superior gobierno ayuntamientos mismos entonces creo que hemos entrado o tenemos una dinámica obviamente el estado de bienestar tiene sus pros y también tiene sus contras ¿no? porque también esta comodidad que puede generar ¿no? el que te llueva dinero hablando mal ¿eh? que te llueva dinero anualmente quizás también tiene un punto de propiciar la comodidad de los de los clubes ¿no? y bueno ¿para qué voy a buscar patrocinadores? ¿para qué voy a buscar elementos extras de dinero? si ya tengo un ayuntamiento de turno que me está soltando la pasta o como creo entender en Madrid en Barcelona no tanto pero en Madrid con las ligas y con todo esto creo que ahí se mueve mucho dinero entonces bueno yo soy un poco más crítico en este sentido comparto contigo lo del estado de bienestar y comparto contigo que los lo público está metido pero estoy un poco en desacuerdo con que se mantenga en este en este sentido porque también lo que digo propicia a la comodidad y propicia un poco al que no se haga este pensamiento crítico de decir oye ¿cómo podemos ganar más? y quizás ganar más dependiendo del estado es un camino que tiene un recorrido muy corto porque más de lo que nos están dando ahora es complicado es complicado por no decir imposible bueno lo que iba a decir antes que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices de tú y yo podemos tener este debate y lo podemos tener mil veces pero mientras no sea en una esfera en la que se pueda cambiar cosas no tiene sentido o sea realmente si no se hace nivel federación y demás y ahí viene lo que decía de la gestión o sea realmente se tiene que exigir transparencia o sea de dónde van esos recursos qué se está haciendo por promocionar el deporte más allá de canales oficiales y ligar esa ayuda o esa esa inversión que se haga a unos ciertos parámetros que no soy yo quien para ponernos o sea eso requiere un estudio de muy 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 profundo que debería hacer considero la federación si queremos crecer o sea si ese es el objetivo si lo que queremos es mantenernos siempre va a ir a la baja si pones el listón alto y te quedas un poco bueno pero si lo pones bajo no vas a llegar entonces precisamente por ahí va lo que decía yo de la gestión vamos a mejorar la gestión de lo que tenemos y a ser más transparentes con lo que utilizamos y a partir de ahí trabajar oye pues esto no es suficiente o sea vamos a intentar optimizar al máximo lo que tenemos a nivel público y no es suficiente y ahí entra el debate de qué hacemos ahora pero mientras no se plante ni siquiera el debate o la exigencia de transparencia de mejorar la gestión deportiva y de recursos poco se puede hacer o sea si no se mejoran los programas de tecnificación si no si nos quedamos anclados ahí ese debate de si tenemos que hibridar el modelo de financiación o de estructura no va a suceder esa es mi opinión y quiero hacer una puntualización y con esto acabo no es algo que suceda solo en lágrima es un tema que por lo que yo he podido hablar con otras compañeros de cualquier deporte siempre sale lo mismo o sea siempre salen las mismas carencias o los mismos o los mismos conflictos o los mismos puntos ¿no? de decir ostras pues también pasa en mi federación también pasa en mi en mi deporte también no es algo no es algo exclusivo de las mismas sino que es como ha dicho Maribel es algo propio del funcionamiento del deporte en España que creo que debería hacerse un un pensamiento y tendría que hacer una yo personalmente creo que debería hacer una evolución si queremos dar más alegrías ¿no? con el deporte que ya si tal como estamos es una pasada los resultados que tiene España como como nación en cualquier deporte si tuviéramos yo creo este punto extra seríamos una potencia mundial pues mira tú lo comentabas antes pero no una pregunta que nos podríamos hacer es a quién podríamos invitar de la federación o del organismo que toque para hablar de este tema porque este tema es muy relevante como decía Santi y la pregunta que se planteaba si se debate esto o qué respuesta nos podría dar alguien que estuviese en algún estamento con la posibilidad de poder hablar de esto ¿no? no sé ¿a quién creéis que podríamos invitar? esto es complicado porque aquí se mezclan muchas cosas para bien no para mal España está montado en multitud de capas ¿no? capa municipal capa diputación capa autonómica capa nacional claro que todos dan riendas de menos a más ¿no? ¿dónde estableces el inicio? ¿qué funcionamiento hay que cambiar? ¿el ayuntamiento? ¿la diputación? ¿la autonomía? ¿el consejo superior de deportes o la federación española? claro entonces yo creo que la misma estructura que tenemos hace que este debate se tenga que dar paralelamente en muchas en muchos ámbitos y eso creo que es lo que hace lo más complicado de tener un debate serio de esta de esta índole que es el hecho de todo trabaja coordinado todo trabaja paralelo pero todo trabaja de manera autónoma entonces es complicado es complicado y yo creo que invito a la gente a que nos escriba o que nos 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 contacte diciendo qué sería un brainstorming ¿no? qué sería cómo lo harían ellos o qué sería importante para ellos porque al final todo esto se refleja en qué es lo que estamos buscando pues el beneficio del deportista y creo que pocas veces se ha pedido la opinión del deportista en estos en estos temas y creo que o sea si al final nos tenemos que mover y invertir tiempo invertir recursos invertir en los que son los tiradores los tiradores también tienen que ser una parte activa en este en este debate yo invito a la gente que se ponga en contacto que escriba comentarios de oye pues podría hacerse esto lo otro no estoy de acuerdo estoy de acuerdo y creo que se puede generar un debate interesante ahora que podamos cambiar el mundo establecido y generar un nuevo orden mundial pues ahí ya queda en manos de Willy y sus y sus mecenas llamada pista como como defensor del pueblo los mecenas y el y el llamada pista podrán hacer mover montaña con la mente y con el corazón bueno con estos consejos y esta declaración por parte de Santi para abrir un debate y un brainstorming por parte de todos los que queráis participar nos despedimos hoy hasta aquí en nuestro episodio de hoy como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer a través de redes sociales Instagram Facebook estamos en Telegram con un grupo muy activo y también lo podéis hacer en la página web llamada pista punto com barra contacto y si el contenido de este podcast te gusta no te olvides suscribirte compartir este episodio en cualquier red social darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que quieras en Spotify y en Evox y ser mecenas si quieres muchas gracias por todo por tu tiempo por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima nos escuchamos la semana que viene hasta entonces adiós adiós adiós